Hola amigos, ¿cómo están? Los invito a un paseo. Hoy nos vamos a la playa con mis hijas. Pero aún no hemos decidido a qué playa irnos. A Pozor, a Datas de Playa, a Playa, a Salinas. O sea, hay algunas, algunos balnearios a los cuales ir a visitar. Todos son lindos, hermosos. Pero en el trayecto en el viaje lo decidimos a ver dónde vamos a ir a dar. Bueno, espero que yo entregué en este video. Vean el paixallo. Solo sigo dos videos más hasta llegar a la playa. Así bien. Ahora vamos a ver todo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.